Los artefactos de Quimbaya, otros de esos opars que merecen ser recogidos en cualquier museo de lo extraño que se precie. Se trata de extrañas figuras que tienen una apariencia de objeto volador, es más, de moderno avión. Objetos que de alguna forma están realizados en oro o en bronce. Nos tenemos que ir a la América precolombina para encontrarlo. Se llaman también pájaros de Otún porque se encontraron en el río Otún. La polémica está servida porque cuando se encuentran, bueno, pues pasan como juguetes o como ornamentos religiosos, incluso como cuchillos. Pero que realmente cuando los investigadores lo han analizado, pues han descubierto que en su versión, bajo su punto de vista, tienen capacidades aerodinámicas. Y los relacionan con los modernos aviones por la similitud que tienen con ellos, relacionándose en gran medida con lo que son los pájaros, por ejemplo, que se encontraron en Saqqara. Estos objetos para uno son esos objetos, aves, figuras antropomorfas, figuras zoomorfas, y para otros no dejan de ser posibles aviones que habrían dejado aquí en la Tierra aquellos aliens ancestrales, como diría el amigo Erich von Daniken. Sea como fuere, hay que tener los pies en la Tierra, hay que creer más en la opción de que sean objetos rituales, pero desde luego por su forma no dejan de llamar la atención y desde luego alimenta la imaginación. Son los objetos de Otún o los artefactos de Quimbaya. Son los objetos 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 de Quimbaya. Gracias.